Por lo general, soñar con alacranes o escorpiones tiene una interpretación o simbolismo negativo. Se trata de un sueño que al despertar, puede dejarnos intranquilos, nerviosos o preocupados. Desde luego no es para menos, los alacranes representan tus miedos, inquietudes, y preocupaciones más recientes. En muchos casos, este sueño representa la autodestrucción por estar cometiendo algún exceso, o haciéndonos daño a nosotros mismos. Por todo esto, el significado de soñar con alacranes es una clara advertencia de que estemos muy atentos a nuestra vida social, laboral, familiar, e incluso amorosa. Los escorpiones y alacranes en sueños, tienen en su mayoría un significado de traiciones, críticas, malas intenciones, envidias, planes en tu contra, y malas compañías. Deberás estar alerta con las personas de tu entorno, para cuidarte de sus intenciones. También como hemos dicho antes, puede que estés haciendo algo que te perjudica de algún modo. Puede ser beber o fumar sin control, no dormir las suficientes horas, comer en exceso, o cualquier acción que nos reporte una dolencia física o emocional. Si en tus sueños el alacrán te pica, es una señal de que muy pronto alguien podría traicionarte, o provocarte algún problema. Podría ser una infidelidad de tu pareja, un familiar que te deshereda, un compañero de trabajo que quiere que te despidan, o cualquier situación en la que te produzcan un daño real. Es importante que estés alerta sobre el número de alacranes que hay en tu sueño. Dependiendo de este factor, podremos averiguar más sobre su significado. Soñar con muchos alacranes rodeándote, insinúa que alrededor tuyo hay varias personas interesadas en causarte problemas y pérdidas, ya sea de valores materiales o de prestigio. Debes estar preparado, o preparada para saber quiénes son, no debes sospechar de todo el mundo ni distanciarte de nadie, solo prestar atención. Soñar con alacranes de color negro, puede simbolizar una envidia desmedida muy grande de alguien por ti. Generalmente, suele ser de tu entorno más directo. Antiguamente se creía, que los escorpiones negros traían consigo la muerte de una persona conocida, que dejaría consigo deudas pendientes. Si los alacranes salen de tu boca en el sueño, además de la sensación que esto nos provoca, deberías de reflexionar sobre tu actitud. El motivo de esto, es que representa que eres tú quien está intentando perjudicar a alguien, ya sea a base de malas acciones, críticas, o planes maquiavélicos. Cuando matas a un alacrán en sueños, significa que que has tomado el valor necesario para alejarte de las personas que te critican, lastiman, o tienen vibraciones negativas sobre ti. Normalmente, tal y como ocurre en otros sueños con insectos o animales, matar al alacrán también representa nuestra capacidad de solucionar problemas y vencer a las dificultades, o a nuestros adversarios.